Una hermosa mañana, compartiendo con nuestros vecinos, con el desfile de los alumnos del secundario. Así que, bueno, creo que acompañando al intendente, a su equipo, compartiendo con nuestros conciudadanos en una fecha trascendente para nuestra identidad nacional, la más trascendente posiblemente. Así que aprovechando para hermanarnos bajo banderas comunes en una época donde a veces se nos está costando un poquito eso. Por suerte el tiempo acompañó buen clima, a pesar de que se esperaba un frío, la verdad que la temperatura fue ideal. Sí, bueno, arrancó el acto en un horario bastante tardío, a las 11 fue convocado, así que sí, por suerte, no tanto fresco. En particular, nosotros que no estamos acostumbrados, por ahí el frío, en mi caso al menos me cuesta un poquito. Secretario, en la jornada de hoy lamentablemente dejó de existir Fernando de la Rúa, vicepresidente de la Nación por la Unión Cívica Radical. ¿Tiene algún concepto, algún mensaje? Bueno, sí, toda partida siempre es lamentable. El doctor de la Rúa ha sido un hombre que ha brindado prácticamente su vida a la política y a servir a la República. Por supuesto, el desenlace de su gobierno es conocido por todos, más allá de factores que seguramente tuvieron que ver en ese momento con eso. Por supuesto que todo el cariño y el recuerdo siempre positivo, insisto, más allá de una cuestión puntual que fue el desenlace de su gobierno en un contexto difícil con factores internos y externos que aceleraron su partida.